Hablemos ahora de las acusaciones contra Donald Trump en Manhattan. La Fiscalía alega que el expresidente falsificó registros de negocios para encubrir pagos ilegales a una actriz porno, una modelo y un portero, y también para engañar a cobradores de impuestos. Pero entre expertos legales hay muchas preguntas sobre este caso. Claudia Oceda nos informa. La Fiscalía de Nueva York dice que el expresidente Donald Trump cometió una serie de delitos para asegurarse de ganar la Casa Blanca. Trump enfrenta 34 cargos penales vinculados a la falsificación de documentos comerciales. Para este abogado el caso es un poco débil. Esperaba algo más sólido, me sorprendió porque creo que la acusación es un poco liviana. Fíjate que los 34 cargos fundamentalmente tratan de lo mismo. Según la Fiscalía, con un esquema criminal se buscaba silenciar acusaciones de relaciones extramatrimoniales con la actriz de porno Stormy Daniels y con la ex conejita de Playboy Karen McDougall. También se buscó silenciar a un portero para que no divulgara una historia de un supuesto hijo de Trump. Se mencionan al menos tres pagos presuntamente ilegales. De 130 mil dólares a Daniels, de 150 mil dólares a McDougall y 30 mil dólares a un portero. Se cuestiona al fiscal Alvin Bragg por no especificar qué delito trataba de perpetrar u ocultar Trump. No estoy obligado a hacerlo bajo la ley sostuvo, pero dio indicios de que se trataría de una violación a las leyes de financiación electoral. Bueno, a mí lo que me sorprende es esta acrobacia jurídica que hace la Fiscalía de Nueva York de utilizar un delito menos grave a nivel del Estado para entonces hacerlo grave. Bragg no tiene jurisdicción sobre delitos federales por lo que enfrentará retos. Trump pidió que se retiren los cargos en su contra. Regresará a la Corte el 4 de diciembre. De haber juicio, esta podría darse en el 2024 o 2025. En Washington, Claudio Seda, Univisión.